Y cambiamos de tema, el próximo 15 de octubre y con Onzo Tolima será el escenario de la travesía del ciclo montañismo internacional. Un evento deportivo y social que se realizará con el propósito de donar bicicletas a los niños campesinos de esa región. Hemos desarrollado un proyecto de inclusión social donde tenemos convocados a todas las fuerzas vivas del municipio, tenemos personas víctimas y victimarios del conflicto armado y donde la idea es poder rodar y pedalear por los niños campesinos para conseguir bicicletas y además de ello crear el primer club de ciclo montañismo.